Nos encontramos en la carretera que une Pozo Estrecho con Miranda, concretamente en el camino más transitado, donde se comunican el Colegio Nuevo con el Colegio Viejo y con la Escuela Infantil Municipal. Hemos querido visitar este tramo con el Director General de Carreteras y con todo el equipo de la Consejería y también con la Concejalía de Infraestructuras, con la señora Casajus y todo su equipo, porque para tranquilidad de los vecinos vamos a hacer el recorrido con el Director General, la Concejala y todos los técnicos para comprobar todo el tramo que queda por arreglar de esta carretera de titularidad autonómica, donde tenemos el compromiso de que a partir del ejercicio 2022 se abordará esta actuación. Dicho de otro modo, que nadie piense que se ha quedado a media o que vamos a parchear. Es muy importante, y así lo hemos acordado con la comunidad autónoma, el conservar las carreteras de titularidad autonómica que comunican los barrios y diputaciones. Para nosotros es importantísimo y así lo vamos a seguir haciendo. De hecho, también hemos estado esta mañana en otra obra que se está haciendo más en la carretera de Miranda. También van a ver ahora un problema que teníamos ya de hace muchísimo tiempo en toda la zona de los navarros y, como ven, seguimos muy pendiente de las pequeñas, grandes cosas y que afectan a los ciudadanos de los barrios y los pueblos. Bien, buenos días. Pues nos encontramos hoy en Cartagena, concretamente en la carretera regional RMF 15 que comunica Miranda con Pozo Estrecho. Esta carretera, que como pueden imaginar, tiene un uso intensivo por los agricultores, necesitaba una actuación de conservación para mejorar el firme. Lo que estamos haciendo ahora mismo es reparar dos tramos en los que había dos badenes que provocaban la acumulación de agua y, a continuación, se va a hacer una reparación del firme con un tratamiento superficial. La actuación se enmarca en la planificación del Servicio de Conservación de la Consejería de Fomento y tiene una inversión que ronda los 48.000 euros. Una vez que se haya aplicado el tratamiento superficial, se actuará limpiando la carretera y repintando la señalización horizontal. Eso es todo lo que estamos haciendo en este tramo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!